Oye, que la calle está cansada, avisaron Oye, que la calle está cansada Me dicen mora porque tú tienes tantas letras para allá Y le digo que si esto lo escuchas más tú no se desmayas Porque la calle no para ti, la calle no tú tallas Es mejor que te vayas, es mejor que te vayas Que tú no cantas, no eres nada Hablan luego y dicen perdona Fuerte pero luego llorona Suerte si te pillo en mi zona Y me buscan pero de nada Me buscas algo en mañana Yo en buscas algo en mañana Vida loca y también es sana Porque hacíamos deporte siempre en la calle a diario Corriendo de la policía siempre en el barrio Aquí no puedes pagar pa' contratar un sicario Pero puede que te maten si tú quitas su salario Había mucho y luego mucho arrepentido Y cuánto es neto, cuánto hemos sufrido Para que venga a quitarme los putos críos Para que luego más tú no acabes de olio Y si tú tienes un colega trae lo que hacemos un trío Y si tú vienes los demás pues entonces se formó leo Barrio caliente, mi barrio no ha sido frío De policía, yo nunca me fío Dime que te voy a contar o dime que te voy a decir Sabemos que en el negocio en la calle siempre hay que dividir calle en calle Pero tú en ella no sabes vivir Vivo en ella hasta el día que me vaya a morir Y dime que te voy a contar o que te voy a decir Sabemos que en el negocio en la calle siempre hay que dividir calle en calle Pero en ella tú no sabes vivir Vivo en ella hasta el día que me vaya a morir Y que me coño contar ¿Qué es el coño? ¿Qué es el coño? De tantas películas me estás entrando hasta sueños Me conocen los mafiosos desde que llora un niño Haciéndole a los mafiosos en la calle mucho daño A mí no me extorsionan Tampoco me atoxigan Tampoco vivo de que estoy metido en otra liga Pum, pam Ni pistola ni secuestro Pum, pam Ahora yo soy tu maestro Ve ¿Y qué voy a contar? ¿O qué voy a decir? Sabemos que en la calle el negocio hay que dividir calle en calle Pero en ella tú no sabes vivir Vivo en ella hasta el día que me vaya a morir Oye No Vosotros no vivías de la calle Vosotros nunca vi tocar la calle Ay, 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 ay Oye Ay, 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 ay Que no conozco en persona Luego dicen perdona No te veo en mis o UCLA Oye ¡Gracias!